En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Viva cansada y con sueño, cuando subió una señora Con unos ojazos negros, de verás, encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales Le pregunté que dónde era, me dijo que de no ganes Iba para Magdalena, a visitar a sus padres Donde Obregón Amosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrima un poquito Pero en Santana de plano, se dejó dar un besito Y así canta el sistema DJ, DJ Martínez Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importa si aquí estaba orca, agua aprieta o cananea Iba para Magdalena, ahora voy... Pa' donde señores? Pa' donde sea En Santiguaimo, este banco, siempre fui mi última tratada Si usted me ha querido tanto, no me trajera abrazada A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara Decisiones, hermano Guaymas y Puerto Peñasco, no creo que los he olvidado Este durmió entre mis brazos, en San y Rio Colorado Y al cantar y a sus ojazos le canto A donde mi copa? A su lindo estado Bendiciones No sé ¡Adiós!